Hola, bienvenida al canal Mujer Analista Akhnak Nzu, no pude hacerle esto a Ebru cuando el médico leyó los resultados. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de continuar con nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo. Muchas gracias. Akhnak Nzu, la guapa estrella de la televisión turca, saltó como un bombazo a la agenda con las declaraciones que realizó en un programa al que asistió recientemente. Lo ocurrido durante el final y reinicio de la relación del actor con Ebru Sein, que marcó una época, tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Akhnak Nzu habló con sinceridad por primera vez sobre el motivo por el que terminó su relación y las dificultades que experimentó durante este proceso. Akhnak Nzu y Ebru Sein se convirtieron en una de las parejas más comentadas en el mundo de las revistas desde el día en que se conocieron. El dúo ganó una gran base de seguidores tanto en la pantalla como en las redes sociales, y su relación comenzó como un cuento de hadas. Sin embargo, como en toda buena historia, en su historia hubo días tormentosos. Akhnak Nzu, en su declaración que llamó la atención de sus fans y seguidores de la revista, afirmó que hace un tiempo enfrentó un grave problema de salud y que esta situación puso su vida patas arriba. Respecto al difícil proceso que atravesó, el joven actor dijo, me sentí muy mal en ese momento. Cuando los médicos hicieron el diagnóstico, mi mundo se derrumbó. Pero, sobre todo, no quería que Ebru se enfadara. No podría hacerle eso, dijo. Estas declaraciones de Akhnak Nzu despertaron una gran curiosidad entre sus fans. Aunque el famoso actor evitó dar información detallada sobre su problema de salud, quedó claro que esta situación afectó profundamente sus relaciones. Akhnak Nzu dijo, no quiero compartir qué es esta enfermedad, porque eso no es lo importante. Lo importante era que quería proteger a Ebru en este proceso, y evitó dar más información sobre su enfermedad. Akhnak Nzu compartió con la misma sinceridad la difícil decisión que tomó tras recibir la noticia de su médico. Ebru ocupó un lugar muy valioso en mi vida. Pero mientras yo luchaba contra esta enfermedad, no quería que él compartiera estas dificultades. Por eso decidí irme. No le dije nada, simplemente terminé nuestra relación. Lo último que quería hacer en este proceso era molestarlo, dijo, haciendo confesiones que conmovieron a sus fans. Tras estas declaraciones, los fans de Akhnak Nzu colmaron al actor de mensajes de apoyo en las redes sociales. Mucha gente entendió y apreció esta decisión de Akhnak Nzu. Sin embargo, esta decisión también causó gran tristeza a Ebru Sein. La repentina separación del dúo causó un gran shock en el mundo de las revistas en ese momento. Ha habido diversas especulaciones sobre el motivo de la ruptura de la pareja, pero los verdaderos motivos no han salido a la luz. Akhnak Nzu finalmente recuperó su salud después de pasar por un difícil proceso de tratamiento. Al expresar la agitación emocional que experimentó durante este proceso, el actor dijo, «Mi proceso de tratamiento fue bastante difícil, pero mi mayor motivación fue regresar a Ebru. La idea de perderlo fue una de las razones más fuertes que me mantuvo con vida. Después de recuperarme, acudí inmediatamente a él para perdonarme. Le conté todo y esperé que me entendiera. Ebru me recibió con gran madurez y volvió a mí», dijo, explicando la reanudación de su relación. Estas declaraciones respondieron muchas preguntas sobre la relación de pareja. Akhnak Nzu una vez más reveló su profundo amor y respeto por Ebru Sein. El hecho de que Ebru Sein quisiera estar con Akhnak Nzu en estos tiempos difíciles y regresara con él también demostró cuán fuerte era la relación entre los dos. Gracias. 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 Gracias.